Si no fuese una situación tan extrema, no te lo pediríamos. Por favor, Angélica, nos vas a ayudar a grabarlo. ¡Es hora de unir fuerzas! Mira, Lola, esto es un somnífero. Necesitamos que se lo des a Adam. Para el más grande rival. Suéltame, Eus, suéltame. Si siguen con esa denuncia, me voy a molestar. Y tú mejor que nadie sabes lo que yo soy capaz de hacer. No te pierdas Luz de Luna 3. Capítulos finales. Lo buscan, señor. Mañana inmediatamente después de Al Fondo y Sitio por América.